Bueno chicos, estamos en la segunda parte y vamos a la caja de fábrica, o como se diga, venga A ver, suena como un pedo, porque es que suena como un pedo Y ahí, uy, cago en Oh, oh No, mejor win Y ahí soltamos y se lo comen, mejor así, porque me parece el otro, bueno, da igual ¿Ves? Si está tensado, sueltas y lo tira, así de rápido Pero eso luego no está tensado, claro Uy, que se lo iba No Ay Adiós Adiós Adiós